Inmediatamente van a proceder a la placa de la placa. Ustedes pueden observar la placa con una enumeración. Fue presentada al vehículo inmediatamente por uno de los decanes. Estamos en el aire. El vehículo inmediatamente por uno de los decanes se apresuró. Y ya los decanes están procediendo para colocar o hacer el cambio de placa al vehículo inmediatamente por un presidente Luis Abinader. ...hace unos cuatro años... ...esta clara pues obviamente será... ...aquí vemos que todavía permanente la clara... ...hí todo el vehículo... ...na yipeta de la Secretaría de la Secretaría de la Avenida Sanchez... ...quien llegó aquí al... ...que alguna vez se dirigió al despacho... ...del... ...de la... ...de la... ...a esta fe de la ministra aquí... ...que ya se está procediendo para... ...ahí lo vemos... ...placa 01... ...en este caso... ...no pregreso... ...que ya presidente del ex... ...la ciudad ha sido juramentado... ...en... ...essaña... ...el salón de asamblea... ...ya vamos a poder... ...y yo tengo que... ...y yo tengo que tener... ...la instalación... ...de la clara de la casera... ...y tiene que inclinar por abajo... ...una placa... Aja, sácalo por ahí. Ahora, ok, déjalo ahí, ahora baja. Más, inclínalo para abajo. De la red. Vamos a ver. La placa seguro al vehículo muy sabinadero. Escala, 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 escala. Acétase bien. No bendiga. El jefe. El vehículo Tesla. No bendiga las manos que la pusieron. En el nombre de Jesús. Ahí lo vemos. Placa 01. 2, 3 y 2. Ya por el del hecho. Ya ha sido juramentado en el salón de asamblea. Ya ha sido juramentado en el salón de asamblea. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? La placa seguro. Hay que inclinar. Una placa. Aja, sácalo por ahí. Ahora, ok, déjalo ahí, ahora baja. Más, inclinalo para abajo. Como presidente. De la red. Vamos a ver. Se instala la placa seguro al vehículo Luis Abinader. ¿Está así? ¿Está así? ¿Está así? ¿Está así? ¿Está así? No bendiga. El jefe. ¿Qué es la eh? la eh? El vehículo Tesla. Un motocuario. Tengo bendiga en las manos que la pusieron. En el nombre de. El monocuario. ¿Está así? Ah, este no hay. ¿Está así? Seguramente o mínimo. ¿Está así? ¿Está así? Seguramente o mínimo 8,000. ¿Está? ¿Está así? ¿Está así? No me acuerdo? ¿Está así? No. Aparece. Ah, esta no hay. Seguramente o mínimo. Te puedo hacer. Sí. Sí. ¿Está así? A ver, está así? Dura lo mínimo ocho años ahí pegado. Ya. Ok, lo vamos todos.